bueno chicos que te están aquí estamos un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo tengo planeado obtener un poco de negrita para mejorar la mochila al fin al máximo además de esto también tengo planeado mejorar lo que viene siendo el infusor de sangre para poder tener mejores encantamientos que de hecho si lo busco por aquí como infusor de sangre podremos ver que tiene un par de mejoras que de hecho esto sin mejora tenemos 36 pero acá tenemos con la primera mejora y de hecho podemos hacer esta cosa que sirve para la segunda mejora del bloque de carbono podemos convertir en bloque de carbón con sangre que no sé para qué sirve podemos hacer por vez de sangre la cabeza de esqueleto lo podemos convertir en escaleta cabeza de zombi la carne de jugador lo podemos convertir en cuero ok estas cosas que aún no saben cómo hacerlo pero yo sí se puede convertir en esferas esta cosa que es para polvo de hueso mejorado estas cosas estas cositas la segunda mejora es con el oro amarillo que sirve para hacer la cabeza de zombi en cabeza de creeper la carne de podrida en ojo de araña que de hecho necesitamos el ojo de araña para hacer las posiciones de billy de debilidad para hacer el cofre para meter al dragón enorme de la mina cuando lo matemos y así poco a poco van a ver que podemos hacer cositas netherrack ok entre mejor sea la mejora mejores cosas podemos convertir como el puesto normal en polvo de blaze o barita de blaze lágrima de gas en corrupto corrupte tier que esto sí va a ser muy útil al igual que la lágrima de gas las semillas se convierten de rueda de nether ender tier que no sé qué es en una lágrima de gas y así poco a poco vamos a llegar al final ok pero lo primero que voy a hacer será meterme al portal de esta forma más sencilla y he visto he visto he visto que hay trucos muy simples para llegar a obtener un montón de qué es eso no 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 qué susto qué susto he visto muchos de verdad muchos trucos para obtener netherite que de hecho voy a hacer con una bajadita de esta forma y tenemos que llegar a la altura 15 o 14 no me acuerdo muy bien dios pero aquí voy a hacer un camino que si me caigo estoy muerto y seguimos por aquí de hecho que llevarme ese oro pero uno con pico de seda sería mucho mejor pico con toque de seda e incluso e incluso tenemos más que llamada sensitividad no me equivoco pero aún no lo hemos creado pero sensitividad es como un toque sedoso para los bloques nos podemos llevar un montón de cosas con eso en qué altura vamos 43 ok tenemos que bajar un montón esto sí que me lo llevo con pico de fortuna porque vamos a necesitarlo a montones para las creaciones que tengo en mente y llevamos esto lo que me gusta el cuarzo que te da un montón con fortuna y además te da mucha experiencia perfecto si hubiera una especie de forma de farmear el cuarzo sería mucho más efectivo que una granja de mobs seguimos bajando le voy a poner una waystone también ok estamos en una zona muy baja pero la manguera porque con la manguera me voy a tomar todo todo el agua y me voy a llevar también todo la lava la van necesitamos un montón y si no lo necesitamos pues necesitaremos ok por acá como que no es muy agradable estar porque ese señor si es agradable pero tenemos que bajar incluso más tenemos que estar en la altura 15 a ver si intentando darle al pico de diamante está perfecto 2 3 y y recién veo la comida y solamente me quedan 23 panes y realmente es todo lo que tengo para comer que altura vamos 30 15 bloques más para abajo no no casi esto va a ser un poco complejo porque estamos rodeados de lava eso es bueno y malo a la vez lava lo necesitamos pero no encima de nosotros era la altura 15 o 14 eso sí no me acuerdo no me acuerdo si era la altura 15 o 14 a mí mismo ok nuevos bichos que no conozco ok no hay peor lugar supuestamente ahora es un truco hacer esto esto no esto activar los chunks y justamente entre un chunk y otro como éste debemos picar así en una especie de cuadrado pero hacia un lugar donde se pueda de hecho esto me lo voy a poner a otra mano ok por aquí se puede o eso parece dios no puedo estar más encerrado por aquí sería no pero por favor déjeme hacer algo dios estoy encerrado encerradísimo pero aquí enfrente y debajo de todo esto voy a hacer un camino porque veo que un poco más allá no hay nada de lava con los chunks activos voy a buscar el borde de este chunk si acá está el borde entonces seguiríamos por el frente y aquí enfrente un cuadrado supuestamente así se encuentra rápido todo lo que viene siendo el neerite si no me equivoco 4 de neerite es igual a un lingote de hecho sé que no pueden ver nada voy a poner entonces luz para nuestros ojos y además esto lo voy a activar para que nos dé velocidad minera tengo solamente 18 panes y un curso que no funciona ok ok ya casi ya casi dios mío es que esto ya es para reírse cabeza nocturna y el pico me lo voy a poner en un lugar que se pueda usar rápido de hecho esto ya no lo necesito ahí está y buscamos rápidamente lo que es todo la neerite supuestamente los bordes de chunks es donde más aparecen bueno también es malo que no me dejen las cosas porque sería bueno tenerlas sería bueno tener las cosas que me dropean voy a ser más inteligente y voy a tener un tanque oscuro voy a llevarme un montón de lava primero y ahora con un tanque que me hice 144 de capacidad o sea 144 cubos voy a ponerlo aquí y me lo da más o menos lleno lo mismo por aquí como ven también me hice un montón de camas para hacer que esta cosa reviente de hecho esto lo voy a cambiar listo 144 cubos aquí mismo con lava perfecto así que continuemos y vayamos hacia donde estuvimos antes ojitos 144 cubos no creo que haya un solo castigo que requiera tanta obsidiana así que tenemos para dar y regalar no creo que haya algo aunque me castee todo lo del juego no creo que necesite más de 144 cubos y listo entonces aquí ponemos una cama la comida también aunque incluso creo que tenemos un hechizo de explosión un hechizo de explosión pero creo que es de tier 2 cuarzo y ya sé para qué quería el cuarzo también de hecho podemos mejorar el libro ya tenemos aquí explosión y además tenemos extracto con esto podemos hacer explosiones y encontrar mucho más rápido wow 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 soy tontísimo y me gasté creo que 3 stacks de de lana en camas pero no importa podemos cama un bloque enfrente para que no recibamos tanto daño agachamos y clic derecho clic derecho y bien acá no hay nada pero voy a hacer lo mismo para todo aquí nos alejamos un poco clic derecho estamos muy lejos perfecto lo tenemos por aquí nada aún creo que cambiaron la actualización a ver sacando el máximo provecho sería aquí bloque aquí reventamos esto y nos vamos para atrás estamos muy cerca perfecto a ver un poco de lava cuarzo hola no hay ya no hay negrite ya no hay ya no hay de verdad a esta altura debería aparecer estoy seguro y las camas me dan más probabilidades de encontrarlo porque rompen más bloques hacia arriba y hacia abajo pero nada no me siento estafado realmente encuentro oro cosas varias supuestamente con nueve camas sería más que suficiente para encontrar apenas uno nada no encuentro una peligrosa porque estamos debajo de la lava ok no encontramos no encontramos nada pero nada nada de negrite ok chicos no encontramos lo que viene siendo negrite pero no hay bien que por mal no venga tenemos tanque oscuro con 44 cubos de lava esto nos va a ayudar para hacer oxígena ilimitada o cual yo casi le meto un golpe este tipo para atravesar venga voy a poner esto aquí un poquito aquí como un poco de esto ahí está y lo pongo aquí ahora esto lo combino con un poco de agua que no tengo de hecho ahí si me lo queaste ahí ahí ya me reventó el cerebro entonces pongo lava y aquí pongo un hueco esto y lo quito perfecto con esto y mi el pico que tengo en la mano pero donde está mi pico con fortuna aquí está bien quito esta obsidiana perdió un cubo de forma muy rara porque puso el agua encima de la lava y se quedó el agua pero la lava desapareció pero ahora tenemos obsidiana y esta obsidiana la podemos usar con el climo de novato de esta forma dos barajes blaze que tenemos cinco de hecho queremos a todos de hecho ya tenía obsidiana para que hago todo esto es obsidiana vara de blaze obsidiana vara de blaze cuarzo cuarzo tenemos un montón 111 como se hacía previsto otra cosa esto cuarto del nether prototipo de objeto tormenta tormentosa purificar omnipotent card bueno quiero solamente dos de estas y supuestamente se hacía y tres diamantes creo que los metí aquí en este cofre si 77 diamantes ahí están entonces si no me equivoco era tal que así así acá iba obsidiana obsidiana era aquí y esto si no me acuerdo esto es lana ahí está grimo 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 de mago perfecto y esto supuestamente si le damos clic derecho lanza habilidades igual que lo normal pero ahora es exactamente lo mismo pero podemos usar mejores habilidades que simplemente sigue para eso lo que quiero hacer es probar una habilidad que no he hecho en ese momento que sería un proyectil que quiero que atraviese los objetos y explote se amplifique y extraiga los objetos pero si explota explota solamente en un o no a ver déjeme probar primero esto vamos a una mina y lo probamos porque supuestamente lo que estoy haciendo es que voy a hacer un proyectil que pueda atravesar la roca o por lo menos solamente una capa de roca explote a una pequeña explosión creo que la explosión se amplifique o sea que sea más fuerte por acá no era y aparte de eso no quiero que los bloques se destruyan permanentemente sino que quiero que se destruyan y me dé lo que está rompiendo a ver a ver esta cosa puede ser una máquina de farmeo increíble explosión por aquí está la entrada o sea aquí está la entrada hacia la mina que les he mostrado pero quiero probarlo por acá clic derecho otra vez clic derecho no rompe nada eso está mal hecho entonces entonces quiero que lo que haga sea explotar y lanzó esto y explota no revienta nada solamente hace un boom entonces si le pongo varios boom no me alcanza el mana ok no rompe nada solamente hace boom pero sé que si atravieso si le pongo a atravesar si va a romper cosas yo no veo nada ah porque no le di ninguna habilidad o sea quiero que entonces en vez de de atravesar quiero que rompa entonces lanzo entonces lanzo entonces lanzo esto hacia aquí y ya empieza a romper y me da los objetos que lanzan perfecto pero si tenemos la habilidad de sensitividad nos va a dar los bloques en lugar de romperlos como separa un pico pero esto se puede incluso mejorar si no me equivoco con efectos de o sea efectos de área en lugar de romper un bloque que rompa de dos en dos o así esto es descender extender el tiempo esto también lo tenía de hecho vamos a ver aquí algo del tiempo 4 este luz amplificar pero amplificar no sirve para nada solamente nos ha avisado con la dos que no sé para qué sirva pero podemos extender mucho el tiempo y si ahora ponemos la habilidad de esta tenemos diciendo que una por un minuto y medio un minuto y medio división ya no tenemos que estar presionando cada rato esta cosa de crafteo no me sirve para nada primero voy a romper porque me estoy enfrentando contra este tipo pero primero voy a romper todo el pasto porque de verdad no puedo pelear con tanto pasto ok me dio por aquí ya casi te puedo dar golpes en lugar de los pastos toma todos bien cocinados esta cosa no quiero que se queme perfecto viendo si la amplificación funciona para el más tiempo se puede amplificar el tiempo o la duración o cosas así para usar al máximo la visión nocturna y ahora definitivamente me quedé sin comida ok al parecer también necesitamos fuegos artificiales que no sé cómo se hace o sea una estrella de fuego artificial que no sé dónde se obtiene o cómo se hace así que aún no podemos hacer nada pero lo que sí podemos hacer es con los polvitos de piedra luminosa que tenemos y el contenedor del clima lluvioso de hecho necesitaría más de esos este es regeneración de magna clima soleado pero acá estaba el el clima lluvioso este cuando empieza a llover entonces si ponemos esto junto a dos polvitos de blaze os digo de luminoso tenemos tormenta de rayos con esto podemos venir fácilmente hacia el acumulador ambiental que de hecho tenemos una waste on allá tengo una waste on en cada lugar donde tengo que ir eso es genial ya tengo más o menos todo ordenado alguien más murió aquí estos son suicidas tenemos el acumulador ambiental que está aquí enfrente voy a hacer una escalera poco a poco mientras más vaya subiendo más rápido se va a crear la escalera entonces el acumulador ambiental está aquí lo que tenemos que hacer es lanzarle los rayos y todo debe empezar a llover eso es empieza a llover algo me golpeó no sé qué es verdad está lloviendo si tormenta y ahora supuestamente si agarramos esto o sea el cinturón que teníamos esperamos a que esto se cargue al 100% algo me está ah estoy sangrando porque esta cosa está funcionando cada vez que usamos esto nos va a empezar a dar efectos malos estamos cerca obviamente no tengo comida así que si la vía me empieza a bajar tengo que correr además acá también tenemos una mazmorra aquí un poco más enfrente no sé si lo pueden ver que también quisiera investigar acá está el 100% yo siempre espero que llegue al 100% no sé por qué no sé si sea necesario ah está reventando me están cayendo los rayos a mí creo algo hace boom por aquí eso ya está al 100% entonces le lanzamos este cinturón se movió lo lanzamos quiere lo lanzamos que no lo quiere oye no quiere el cinturón qué raro debería funcionar debería funcionar esta cosa debería debería o sea ya debería poder lanzar esto pero debería aceptar está en negro esta esta barra me voy a alejar un poco para ver si eso es lo que sucede ok le voy a lanzar esta cosa para llevarme el clima lluvioso ah no funciona tengo que estar cerca supuestamente vuelvo así no tengo comida seguramente voy a morir pronto intentando hacer esta cosa vinculada pero no se hace claro o sea ya no se hace claro ahora solamente se queda oscura oscuro si no me están cayendo rayos no me están cayendo rayos pero abajo veo como que aparecen rayos pero por lo menos me llevo esto y ahora si me voy antes de que algo me mate oh de hecho ya tengo la espada con rayos si le cae un rayo a un animal que está por aquí me da su comida ya cocinada supongo vamos a ver si hay animales por ejemplo este cervito se convirtió en pigman me voy a morir me muero por lo menos acá tenemos un poco de agua para beber a ver puede que los ojos de araña me puedan salvar la vida sé que puede sonar raro pero ojos de araña me van a salvar pero la vida entera puede dar comida infinita ok chicos estoy viendo acá que hay algo raro por ejemplo aquí tenemos eternal cubos con agua o sea estos cubos tienen agua infinita pero aparte de esto también he visto que con paneles y un bloque oscuro y el contenedor de lluvia podemos hacer un bloque eterno de agua que obviamente lo tengo que hacer ok entonces son paneles paneles bloque oscuro que se hacen con nueve con estos nueve de estos y entonces si ponemos el bloque oscuro aquí abajo contenedor de lluvia y alrededor paneles tenemos contenedores de agua infinito y simplemente son estos contiene 2,15 gigas de agua pero no lo puedo quitar con la manguera esta así se lo puedo quitar ok pero tiene 2,15 g g debe ser una medida muy grande pero no es ilimitado sino que nadie en su vida va a usar tanta agua la comida chicos la comida necesito ojos de araña y no tengo ojos de araña voy a mejorar el horno el infusor para tener los ojos de araña ok pues comencemos con los ojos de araña o sea necesitamos hierro nueve de hierro si no me equivoco y con estos nueve de hierro los ponemos en el infusor pero con toda la sangre llena esta cosa poco a poco se va cocinando pues no puedo mejorarlo porque necesito otro ojo de araña venga a buscar pero acá abajo siempre hay araña y todo eso siempre en estas minas hay arañas entre la araña entonces tiene que haber araña a ver por aquí izquierda a derecha uu esto no lo había visto infinidad ojito que ya tenemos infinidad ya tenemos infinidad y aparte que tenemos este pico con fortuna que nos va a dar mucho más hierro este es un zombie real dios estoy loco estoy loquísimo con todo esto a ver por favor arañas aparezcan aquella por aquí pasó como si nada uuuh arañita ojo de araña por favor dame ojo de araña me dio dos me dio dos ok ¿qué es esto? un esqueleto armado de cabeza a pie voy a matar con fortuna para que me dé algo ¿listo? corre 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 que me muero ok por acá antes pasaba con miedo y ahora paso como si fuera a mi casa uuuh ahí hay un enderman también voy a necesitar a los enderman primero este señor se regeneró toda la vida espera que se regeneró todo se regeneró completo a ver este señor como que se está pasando de chistosa solo hace falta que el enderman esté viniendo por mí me costó matarlo pero al final me dio una especie de orbe de invocador y lo bueno de esta espada es que el fuego que deja no rompe los bloques o sea no rompe los objetos que están en el suelo golpeame 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 bueno allá también hay una cosita pequeña que quiero saber lo que es y me va a gustar matarlo sí justamente lo que pensaba que ahí me da los palitos por eso es que me gusta tanto ouch voy a tomarme un poco más de agua y voy a matar a este enderman que me va a dar más enderpearl bueno que dice más me dice alguna enderpearl me dio algo bien este ya es mi barrio aquí nadie se mete conmigo he hecho el glifo de visión nocturna fortuna por aquí el hierro tampoco falte ya empezaba a escasear cuánto hierro tenemos 59 uff hemos duplicado e incluso diría que triplicado y eso de ahí es una chica zombie es la primera que veo una chica zombie la primera vez que veo una chica zombie ouchi espera espera que tiene nombre bueno tenía nombre tenía nombre era un aldeano era un aldeano o algo así porque tenía nombre se llamaba creo que jene jene pero no haber matado a alguien que no debí ok entonces esto ya está hecho ahora tendríamos que hacernos un bowl una especie de cuenco que se hace con gemas oscuras creo que se hacía con tres gemas oscuras de esta forma no quizás con el polvito este polvito tres gemas oscuras pues no no me acuerdo con gemas imbuidas quizás unos tres no hay sangre ahora no estaba bajando la sangre nuestra cosa gasta un montón de sangre me estoy quedando sin sangre ni siquiera he hecho algo increíble dos ok mientras eso se hace estoy pensando en cómo se mejoraba era aquí y buscábamos la mejora de nivel uno que era esto que se hace con esto que hicimos un premise aceptor este bowl de tier 0 y un ojo este bowl de tier 0 por favor de tier 0 se hace con un bowl de estos y lo pongo aquí y esto cómo se hace con este bowl que se hace con sí gemas imbuidas entonces con las gemas imbuidas voy a hacer esto con esto le pongo dos de estas y tenemos esto supuestamente si cocinamos ahora esto aquí si se está cocinando pero súper lento ahora para no perder el tiempo voy a hacer botellitas y voy a tomar un par de estas ok son tres botellas con agua y lo ponemos aquí ah necesito polvo de blaze también me había olvidado tenemos varitas creo que tenemos al menos una varita de blaze cargamos esta cosa con esto perfecto y aquí no me acuerdo que era recuerdo que siempre se comienza con verruga del nether que tengo verruga del nether lo ponemos ok que se vaya haciendo mientras aquí ya debe estar esto perfecto y en una mesa de crafteo deberíamos hacer el cuenco el ojo de araña y una de estas no y el primer sector y tenemos la mejora de tier 1 el evil craft esto se lo podemos poner a cualquier máquina que hagamos por aquí aunque esto no tiene que raro bueno a esta máquina si tiene lo pongo aquí y ahora ven que tenemos mucho más espacio de sangre y además se nos desbloqueó una de estas cosas estas cosas son para poner mejoras solamente hay dos tipos de mejora uno que hace que esta cosa se cree más rápido y no esperemos tanto tiempo y el segundo que hace que usemos menos sangre al construir cada cosa es simple de entender no se preocupen acá tengo un poco de sangre entonces con esto de tier 1 no me acuerdo si se hacían los ojos de araña déjenme revisar el libro también quería hacer que se hace con el tier 1 ojo 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 ojito ojito que ya empezamos a tomar carrerilla ojito que ya empezamos a tomar carrerilla este va a ser el primer paso para empezar a ser muy OP la casa no la hago porque siento que no es tan necesario aún o sea no es como primordial tener una casa por el momento y siento que si hay una casa me demoraré mucho y se van a aburrir o no sé si a más de uno le guste que haga una casa o cosas así no sé no tengo ni idea me pueden dejar en los comentarios qué es lo que les gusta que haga porque por ejemplo algo que me dejaron en los comentarios es que quieren que complete al 100% todos los mods así que tengo planeado cómo hacer una villa donde hayan edificios y cada edificio sea como una base para cada mod y ahí ponga todo 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 el de cada mod pero si ustedes tienen alguna recomendación para empezar hacer cosas diferentes pero pueden dejar en los comentarios y yo los voy a estar haciendo déjenme reparar algunas cosas ok lo que vi fue que con el pico de fortuna lo puedo dejar aquí y sé que no tiene nada nada malo así que no le va a bajar nada pero con este libro que acabamos de poner en el infusor podemos ponerlo aquí y esta cosa supuestamente debe sacar burbujas pero como no tengo activo las animaciones estas simplemente se consumió todo el agua ahora si tomamos el pico vemos que no tiene encantamiento así que este pico ahora es completamente inútil pero esto este libro tiene fortuna 5 cuidado señores porque tengo un libro con fortuna 5 en la mano y si no me equivoco fortuna 5 es la mayor de las fortunas que hay pero ahí no termina la cosa porque este pico dura 150 y pocos 151 si no me equivoco cursos pero 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 un pico de diamante dura mucho más creo que es 1500 pero ojo miren lo que tengo aquí un yunque un pico el libro de fortuna y ahora tendremos afortunio este pico ahora es completamente inútil así que se va al cofre y este pico de fortuna 5 y ya empieza a ser más bonito que lo que sea que pueden ver tomamos sangre lo ponemos aquí y lo que sucede ahora es que tenemos una espada ojito que esta espada no solamente sirve por estética sino que también cada vez que matamos obtenemos un poco más de sangre adicional pero para qué queremos sangre adicional si tenemos abajo de nosotros una fuente ilimitada de sangre y experiencia así que repetimos lo que les estoy comentando a ver déjenme calcular cuánto es botín cuál es el mayor botín que hay que supuestamente el nivel máximo de botín sería nivel 5 no me equivoco no lo he buscado bien pero es lo que sé nos llevamos la espadita completamente inutilizable y vamos a tener que hacer un montón de estas espaditas creo para tener mucha fortuna no sé si ponerle bueno de hecho se lo puedo quitar luego ¿no? sí y ahora esta espadita tiene botín 2 perfecto disculpen si el episodio se está haciendo un poco más largo de lo normal pero es que acabé de descubrir una cosa increíble y es que los libros pueden quitarle el cantamiento y ahora tengo un pico con fortuna 5 aparte del pico normal de diamante que de hecho no lo veo creo que perdí un pico de diamante pero no me preocupo porque tengo un montón entonces para el siguiente episodio voy a estar un poco fuera de cámaras haciendo minería para sacar más diamantes que se me están agotando quizás para cocinar todos los minerales quizás vaya a buscar un poco de los materiales para mejorar los encantamientos del glifo porque he visto que tiene un par de cositas interesantes y con interesantes me refiero complejas de obtener y a su vez bueno voy a hacer muchos de estos para obtener la mayor cantidad de botín ya que tiene botín 2 botín 2 más botín 2 es botín 3 tengo que tener 2 de nivel 3 para tener 1 de nivel 4 y 1 de nivel 2 de nivel 4 para tener 1 de nivel 5 así que esta cosa va a ser un poco compleja de obtener voy a necesitar mucha sangre también voy a estar sacando mucha sangre de abajo de ahí abajo de la cueva y a lo mejor me encuentre con muchos más de estos cofres transparentes porque quiero almacenar bien mis cosas porque si me meto aquí van a ver que este lugar está lleno de cofres y ninguno tiene mucho espacio así que eso sería más o menos lo que voy a estar haciendo fuera de cámaras para que no se sorprendan del avance que estoy haciendo porque tengo alrededor de 2 o 3 días para avanzar con todo eso por cada video que hago así que chicos yo por aquí me voy despidiendo ya tenemos un generador de agua infinito que además ahora que lo veo bien las texturas casi combinan pero de arriba abajo como que hay un píxel menos de hecho es un píxel menos vaya error de de diseño pero bueno chicos por aquí en este hermoso campamento me voy despidiendo del episodio del día si les ha gustado simplemente me pueden dejar un poquito like y sin más nos vemos en el siguiente videito chicos chau chau nos vemos bye